Tanto me muevo, voy a moverme en forma lenta, porque... ¿Qué me falta? ¿Qué hace, Elena? Bueno, Ariel Borenstein con nosotros. Con Ariel. Muy bien, los muchachos futbolistas. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo andas? Gracias por estar acá con nosotros. ¿Qué fue primero lo que te... ¿Cómo llegaste a esta cuestión de decir, a ver, mirá, un primer peronismo con un montón de derechos que se fueron ganando a medida de la llegada de Perón al poder? Y esta cuestión de cuando el fútbol se va a gremializar, este choque, no sé si choque de intereses o de decir, bueno, mirá, no hemos llegado a un acuerdo. ¿Qué te motivó a llegar o por dónde fuiste? ¿Cuál fue el disparador? El disparador es un poco el que planteás vos. O sea, en realidad un poco más global como un gobierno... El peronismo subsiste hasta hoy, siempre está en debate. Pero si hay un peronismo es este, ¿no? El de Perón y Evita, el primer peronismo. Y el fútbol siempre fue el fútbol, va cambiando, ¿no? Ahora tenemos una versión muy particular, campeones del mundo, pero ya entonces el fútbol era el fútbol. Y hubo un desencuentro muy importante a todo nivel que tiene... Digamos, para poner un mojón, en 1930 se profesionaliza el fútbol, por decirlo de alguna manera. 31, sí. 31, bueno, 30, 31, perdón. La llegada de Perón al poder, estamos hablando... O la aparición pública de Perón como cuadro político. 43 con el gobierno militar. Bien, o sea, estamos a 15 años de que el fútbol sea profesional. Claro. Y eso es algo muy importante, porque vayamos al final de ese primer peronismo. A los deportistas que persiguen por peronistas los acusan de profesionales. O sea, el gobierno golpista contra Perón, la acusación a los deportistas peronistas era de profesionales. Por ejemplo, a los campeones del básquet. Entonces, se da una contradicción que es que los jugadores pelean por hacer material la profesionalización. Que la habían conseguido con una huelga en el 31. Y el propio peronismo, que entendía de deporte, no es que no, y que entendía de fútbol. Porque además los jugadores, los muchachos futbolistas, estaban en las películas de cine de la época. Estaban... Sucesos argentinos. Por supuesto. O sea, pero Di Stéfano actúa en una película hace de galán. No es que aparece un rato. Hay una película que se llama Con los mismos colores, que Di Stéfano, Tucho Méndez y Bollé son tres amigos del barrio. A los tres les gusta la misma chica del barrio que la que toca el piano, la rubia. Pero no se pelean porque es toda la armonía social del peronismo. Los tres llegan a la selección. Esos jugadores... O Troy lo iba a ver a la máquina de River. Y Pedernera le gritaba los goles a Troy, lo buscaba en la platea. O sea, estamos hablando de eso que ya era de por sí un espectáculo. Era el fútbol profesional, el fútbol espectáculo. Y Perón tenía una idea. Lo teorizó de que él quería el deporte de actividad. Llamémosle más de todas las disciplinas. Pero entendía que existía el deporte espectáculo. Y los jugadores empiezan y entienden que van en la misma línea del peronismo. Bueno, vamos a gremiarnos en el 44. Hacen futbolistas argentinos agremiados. No les terminan de legalizar los papeles. En el 46 ya empieza un conflicto más en serio. Como diciendo, ¿qué pasa acá? Le dan la inscripción gremial. Y en el 48 la cosa huelga. Y la huelga también fue muy interesante porque en realidad el peronismo aparecía como mediando entre los dirigentes y los jugadores. Aunque el presidente del AFA era del peronismo. Era Nicolini que tenía un cargo en correos y telégrafos que sería una suerte de secretaría de medio de hoy. O sea, muy importante. Ligado a Evita. Aparece mediando, pero ya cuando es la huelga, la secretaría de trabajo, la famosa secretaría de trabajo y previsión de Perón, le dice a los jugadores que no habla con los jugadores hasta que levanten la huelga. O sea, toma una posición dura con los jugadores. Y por otro lado, a diferencia de Uruguay, que también hay una huelga, no se suspende el torneo. Y se pone a jugar a los juveniles. Y eso se da en el mismo año que surgen los torneos Evita. O sea, y que tuvieron mucho prestigio. Entonces, de alguna manera el peronismo trató de doblegar esa huelga. Por estas dos vías. De cerrarle la puerta de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y al mismo tiempo de... Bueno, ustedes no juegan, ¿qué juegan los pibes? Y la gente no va. Y no solo no toman nota de eso, sino que bajan el precio de las entradas diciendo, no, por ahí ahora que no es profesional, no sale más barato. Y tampoco va la gente. O sea, la gente toma posición porque el fútbol tiene que ser profesional. O sea, pensemos que no es como hoy, que son multimillonarios. No, y bueno, es bueno, pero... Ser profesional era vivir de su laburo. Por lo cual, por ejemplo, se van, el gran jugador del amateurismo, no va a los Juegos Olímpicos del 28, no va al Mundial del 30. También pasa una cosita, Ariel, permíteme, que los dirigentes de los clubes, tengo entendido que se ponen del lado de Perón, en ese caso del gobierno, porque les daba mucho dinero, por ejemplo, para mejorar la infraestructura de los clubes. De hecho, Racing construye su estadio, gracias a parte de ese aporte, que lleva el nombre de Juan Domingo Perón hoy, por ejemplo. Claro, hay tantas cosas y tan apasionantes, pero el fútbol siempre tuvo relación con la política. Por ejemplo, las canchas de Boca y de River, también es con dinero estatal esa plata de la década infame, ¿no? O sea, de Justo, de Castillo. Y a su vez, por ejemplo, cuando estaba Justo en el gobierno, el presidente Lafa era el yerno. Y después, con Castillo, el presidente Lafa era el hijo. Y en realidad, los dirigentes eran los que estaban más contra los jugadores. Y el peronismo trataba de terciar, hasta que en un momento, como era tan agudo el conflicto, no puede terciar más. Aunque nunca rompió el diálogo, siempre el diálogo estuvo por el propio Nicolini, por ser hijo, que en realidad es una figura muy importante de la época, que era el tipo fuerte del fútbol, pese a que su cargo era ministro de Economía o de Hacienda. Daniel, el resto de los rubros del trabajo, ¿cómo estaban con respecto a eso? ¿Ya estaban gremializados? Claro. ¿Todo estaba ya gremializado? Lo que pasa es que ahí también hay otro conflicto que yo lo menciono secundariamente, porque es un libro desde el fútbol al peronismo, pero el partido con el que llega el peronismo al poder es el Partido Laborista, que era una suerte de PT brasileño. O sea, era un partido de trabajadores peronistas, pero de los trabajadores, cuya figura era Cipriano Reyes. A ver, perdón. A ver. Peronismo, para mí es una perogrullada, pero el peronismo arranca desde Perón. O sea, cuando Perón era un cuadro político, no se llamaba Partido Peronista. Ni siquiera justicialista. O sea, el peronismo es desde Perón, pero siempre en una relación muy particular con los trabajadores. De hecho, los propios militares del gobierno al que era Perón, lo meten preso porque entendían que se le ha habido la mano en las conquistas que le habían dado a los trabajadores. Entonces, en esa interrelación, el peronismo llega sin partido a las elecciones. Y el que se arma es un partido peronista, pero no de Perón, sino dirigido por gente de los sindicatos. Este caso, el de Cipriano Reyes, del Gremio de la Carne, que es uno de los protagonistas del 17 de octubre. Entonces, cuando Perón asume, les dice, muchachos, se acabó esto, vamos a armar nuestro partido. Muchos dicen sí, y Cipriano le dice, armemos, pero nosotros ya tenemos una identidad. Bueno, terminan un cortocircuito. Entonces, hubo otros trabajadores muy importantes que tuvieron sus contradicciones, pero la globalidad del movimiento obrero se hizo peronista. Ariel, en estos años, digo, en los primeros años de Perón, entendemos que todavía, como vos lo estás explicando recién, no estaba formado, conformado, ni el peronismo, ni el justicialismo. Pero, ¿cuál era la respuesta por parte de los jugadores? Digo, ¿decían si apoyaban públicamente la llegada de Perón? ¿Era más cuidado esa manifestación política, si se quiere? En realidad, los jugadores hacían un movimiento gremial. Por ejemplo, había otros trabajadores que no. Los del espectáculo, que estaban más influenciados por el Partido Comunista, que tildaba Perón de nazi, porque estaba más con la idea de lo que era el conflicto en Europa. Eran conflictos más políticos que hacían los trabajadores del espectáculo contra el peronismo. Pero los jugadores no. Los jugadores entendían que iban con la ola del peronismo. O sea, bueno, todo el mundo va a la Secretaría de Trabajo, te atiende Perón, ¿qué hay que hacer? Muchachos, ¿qué precisan? Estatuto del peón, aguinaldo, vacaciones paga. Bueno, nosotros precisamos de lo que empezamos en el 31, blanquearlo y algunas otras cosas. Había salario máximo, saquenlo, porque ya había habido un primer éxodo. Argentina siempre fue exportador, pero el mundo igual era un lío, guerras mundiales. Pero el primer éxodo que golpea es a México, que se va el Charro Moreno, se va el que después es el León de Wembley, Rugilo, se van 17 jugadores. ¿Por qué? Porque México hace una liga pirata, o sea, no era parte de FIFA, entonces podía llevarse al jugador sin pagarle el pase al club. Entonces, toda la guita que había, en vez de ser una parte para el club y otra para el jugador, iba para el jugador y no podías competir. Eso es lo que después pasa, después de la huelga, con Colombia, que es exactamente el mismo proceso. Colombia, hay un desastre político, matan a un candidato a presidente muy popular y medio que dicen, distraigamos con el fútbol, vamos a hacer una liga profesional, de vuelta, pirata, fuera de FIFA, y al primero que llevas a Pedernera. Y atrás de Pedernera, viene de Pedernera, llega, es un suceso total, pero total es que hubo elección a presidente y había boleta que se impugnaban poniendo Pedernera a presidente, a ese nivel. Se hace jugador y técnico y viene a los dos meses y dice, bueno, esto, la verdad que vale la pena, y se lleva a Di Stéfano y a Pipo Rossi. Y atrás de Di Stéfano y Pipo Rossi empieza una sangría. No es a Di Stéfano en ese momento, pero como llevase a Messi. Claro. A un Messi joven, a un Maradona joven. El Maradona, en vez de irse a Boca en el 81, se iba a Colombia. Lo que pasa es que vos comentabas antes de que estemos en nota de lo que era Argentina en los 40, ¿no? De los cinco sudamericanos que juega, gana cuatro. El único que no sale campeón es porque se juega en Uruguay y sale segundo. A Brasil lo tiene de hijo. Le gana en el 45 en Chile, le gana acá en un partido muy accidentado en el 46, que un brasilero lesiona al capitán argentino Salomón, la Ipiña, entra a la... Eso es más de lo que después fue la vieja libertadora de América, ¿no? Este... Y Di Stéfano era tanto los crack que habían que primero se lo dan a Presta a Muracán, porque no tenía lugar en el River de la máquina. Cuando ya empezaba a ser Di Stéfano y se veía. Va a Huracán, la rompe, vuelve, Pedernera se va a Atlanta. Lo repescan. Lo repescan. Bueno, claro. Ahora que hablamos con el lenguaje español, el fútbol español todavía, claro, estaban en guerra. O sea, acá habían habido jugadores vascos en San Lorenzo escapados de la guerra, escapados del franquismo. O sea, es muy rica la historia de fútbol. Aparte, a Di Stéfano le va muy bien en España, es ídolo, pero creo que llega con 30 años a España. Claro, Di Stéfano en realidad se va muy joven a Colombia, pero en Colombia está del 49 al 53. Y recién ahí va España y hace todo. O sea, también es un momento muy fundacional. Entonces empieza lo que hoy es la Champions, en ese momento Copa de Campeones, y gana el Real Madrid con Di Stéfano. Y también Di Stéfano hace una película ahí. O sea, la Sageta Rubia, que es muy... Claro, es muy impactante ver a la España empobrecida de posguerra con lo que nosotros llamaríamos Villas Miseria. Y Di Stéfano hace, yo diría, un papel peronista. ¿Por qué peronista? La película empieza que Di Stéfano sale de su casa y unos pibes de la calle están jugando al fútbol y lo esperan y se tiran abajo del auto para provocar un accidente y chorearlo. Y lo chorean. Entonces lo van a meter en cana y lo llaman a Di Stéfano y Di Stéfano se compadece de los pibes y dice, a estos pibes hay que darle laburo, a los padres. Y Di Stéfano, crack del Real Madrid, arma un equipo con los pibes, se pone de técnico, se hace como un laburo social. Y uno en esa película ve toda la España franquista destruida, esos pibes, y ve un poco, llamémosle, si se quiere, algo de una sensibilidad barrial. Social. Di Stéfano era de barraca, cuando en el fútbol se decía, este nació en barraca, bueno, que era lo que era el fútbol argentino de esa época, en contraste con lo que habían sido los fundadores del fútbol, los ingleses. Todavía una cultura de cómo se jugaba el fútbol. Y Di Stéfano, o sea, eso, Colombia, cuatro años, empieza con Pedernela y termina con Di Stéfano. Estábamos viendo en las imágenes que, bueno, veíamos el hincha, ahí está Di Stéfano, hace un ratito estaba Di Gépolo en el hincha, pero también veíamos a Gatica, también veíamos a Fangio, también veíamos, bueno, acá estamos viendo ciclismo. El movimiento del peronismo, con respecto al deporte, era un ir y vuelta constante. Completo, incluía el fútbol. Porque hay como un sentido común, algunos que niegan el tema y dicen, no, a Perón no le gustaba el fútbol. Para mí es desconocer, o sea, un tipo que era un militar y aprendió a hablar con los trabajadores, no va a entender lo que era el fenómeno del fútbol en la época, lo entendía. Lo que pasa es que era un conflicto, o sea, el peronismo es como que estaba por arriba de la sociedad y el conflicto un poco también lo desacomodaba porque todos tenían que ser parte de un mismo proyecto y en el fútbol no hubo caso, no había caso porque los dirigentes estaban muy negados a darle las concesiones a los trabajadores, a los jugadores, pero al mismo tiempo los jugadores eran parte del pueblo, o sea, no estaba tan rota la cosa de estrella con la gente común. ¿Eran populares pero no eran millonarios? Y además de... Un buen pasar, no digo millonarios porque hay pibes que hoy juegan, no sé si los pibes que juegan en Barraca Central andan con un Audi. Pero sí, por ejemplo, ahí contamos anécdotas de jugadores de Boca que salían del entrenamiento y se tomaban el tranvía y se colaban el tranvía, o sea, un poco y un poco, no porque no tuvieran un mango, sino también de dónde venían los jugadores. Ariel, ¿cómo se termina destrabando este conflicto? No, se destraba que ganan los jugadores, le dan el sindicato, lo blanquean, le dan la mayoría de las reivindicaciones, salvo la de eliminar el tope salarial. Entonces, ahí empalma con Colombia, que viene y ofrece una fortuna. Igual nunca se cumplió lo del tope salarial, pero era como más emblemático decir, no te doy todo. Pero bueno, no era menor que justo lo del tope salarial porque, por un lado, todavía las ligas piratas, pero por otro sí, ahí ya empieza Italia, un poco después de la posguerra de vuelta, a venir a buscar jugadores, España. Entonces, no entender lo que era el fútbol, la dinámica que iba a tener, de alguna manera abre a que los jugadores empiecen a ir masivamente. Ariel, hoy en día es complejo, salvo, a mí me parece, al menos desde lo que advierto, escasos los jugadores y hasta te diría deportistas que comentan cuáles son sus ideas políticas y qué es lo que piensan y demás. Digo, a modo, no sé, Juan Cruz Comar, por ejemplo. Hoy está en Rosario Central, Juan Cruz Comar. Pero después, extrañamente, un jugador diga, sí, yo estoy de acuerdo con esta línea política y demás. Pareciera como que en las imágenes que estamos viendo no había ningún drama de sacarse fotos con Perón, estar con Perón. Digo, y después ir recibiendo las fotos que recuerdo de los jugadores con los gobernantes, es como muy, bueno, el campeón que te invito, o la campeona que tengo que ir, que me saco la foto. Siempre fue así, en algún momento se dejó, ¿y por qué? Si se dejó de decir, bueno, sí, yo voto por Perón o yo voto por Balvin, para nombrar dos personas que pueden tener respeto muchísimo de muchísima gente. ¿En qué momento dejó de decirse? Bueno, en realidad, en este momento, hay una cosa muy interesante de Di Stéfano. Di Stéfano, cuando toda la vida le preguntaron por la huelga, decía, Perón estaba con Serahijo, estaban en contra de la huelga. Ahora, yo igual reconozco lo que hacía Vita, lo mismo Perón. O sea, el tipo tenía la personalidad para no tener una posición subjetiva. ¿Subjetiva en qué sentido? Me imagino, Diego, en el momento que te odiaba, te odiaba. Y en el momento que te amaba, te amaba. Di Stéfano podía separar. Es decir, el peronismo estuvo contra la huelga. Él reivindica la huelga. Ahora, eso no quita que el peronismo fue una porquería. No. El peronismo le dio cosas a los trabajadores, Evita le daba cosas. De hecho, también, en la propia España, que va Di Stéfano, lo que hoy es la Supercopa Española, se llamaba Copa Evita. Claro, porque Evita, si uno busca los historiales, cada tanto sale, tantos títulos y la Copa Evita. ¿Qué era la Supercopa? El peronismo había llevado comida, había hecho, en su momento... Una acción social también allí. Claro. Entonces, lo que vos decís de la despolitización, digamos, qué sé yo, yo me acuerdo de los 80 todavía, con el alfonsinismo Gatti o la Articochea habían... Y a Gatti le costó mucho con Boca eso, con el abuelo, con todo, en general, más identificado con el peronismo. Hay tipos como Valdano, que siempre se pronunció en términos generales de izquierda, nunca escuché decir con tal o cual, pero que hablan de política. Hoy, si se quiere, hay una distancia mucho mayor. Mayor es contradictorio por la identificación con los jugadores, por lo que hacen, ¿no? Total. Pero uno lo escucha. Una cosa son los jugadores, otra los dirigentes. No, no, pero digo los jugadores en términos políticos. Messi no precisa decir a quién vota. La gente ya lo quiere porque... Los muchachos futbolistas, se los recomendamos, Ariel Bornstein, que nos estuvo visitando y nos estuvo contando detalles del libro. Muchísimas gracias, Ariel. Gracias por la charla. Vamos a un corte y enseguida regresamos con lo que nos queda de hoy. Nos toca, dale. Gracias. Gracias.